Solito Rolas El, 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 el rabioso de la ciudad de Puebla Solito Rolas Presencia y calidad El, el, el rabioso de la ciudad de Puebla Solito Rolas Producciones Alex presenta Solito Rolas X, R, F, G Voz y conducción Señor Rolando Fernández Solito Rolas Iniciamos en el año de 1998 Y seguimos haciendo historia Con la calidad y el estilo que nos distingue Rolas Desde la ciudad de Puebla Para el mundo entero Rolas Solito Rolas Rolas El, 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 el rabioso de la ciudad de Puebla Rolas 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 El día de hoy Te presentamos En este lugar El espectáculo audiovisual Más impresionante Rolas A partir de este momento Tu cuerpo Y tu mente Entrarán En un estado emocional Que activará Tus sentidos al máximo Gracias por ser parte de este show Y prepárate para iniciar Un impactante viaje audiovisual Con lo mejor de la música Y el video de todos los géneros Solito Rolas Iniciamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video